Bienvenidos Carmaníacos, soy Luis de Mendieta, si aún no se suscriben, denle click, suscríbanse a la campanita para que les lleguen las notificaciones Y en las demás redes estoy como arroba carmaniamx arroba luisdemen y pues obviamente la página web donde todas las noticias de la industria están www.carmania.mx Hoy Subaru WRX GT, la versión o el eslabón superior de lo que era WRX que ya tenemos en el canal, por cierto si no lo han visto vayan a verlo Y que ahora agrega cierta capacidad de asombro con una nueva caja con mejor cuestiones al interior como pueden ver ya de ahí de entrada siento recaro Y algunas otras cosas para los que les gusta, otros me dirán que esto, este equipamiento debería estar en el transmisión manual Todos esos puristas estoy de acuerdo, pero vamos a ver este auto para que lo conozcan y entiendan el por qué Subaru apostó por este GT con todo el equipo que trae adicional ¡Mámonos! Aquí está el recién presentado Subaru WRX GT Que es pues el trim más alto o la versión más equipada que puede existir de WRX de Subaru Cuando ya tenemos entonces tres opciones en el mercado mexicano Que la verdad se dividen en este momento por cuestiones de inventario en dos Transmisión manual y este CVT que es el GT Ahora, si lo vemos en el exterior no vamos a ver tantas diferencias, cambian los colores de los rines Y un detalle que le puso la marca que eran los cálipes rojos que al parecer no va a llegar así Que solo fue por una cuestión estética para la presentación Entonces realmente lo que ven en el video es un WRX tal cual Y todas las diferencias están en cuanto a tecnología, en cuanto a seguridad y en cuanto a confort al interior ¿Qué me gusta de este auto? Por supuesto la gran toma en el cofre para enfriar este motor boxer turbo cargado Que ya sabemos que es una de las bellezas de este vehículo Y tenemos luces diurnas LED en la parte frontal Además de las unidades principales Unos detalles en lo que son los arcos de rueda bastante bien marcados Como ven ahora en pantalla Y que sufren algunos detalles o unos cortes que son para cuestiones aerodinámicas Lo demás vemos una caída bastante buena en la parte trasera Que simula como un volumen extra Y tenemos nuestro clip que es como un pequeño spoiler en la tapa superior En la parte baja tenemos un difusor y la doble salida de cada lado de escape Que ya es clásica en los WRX o WRX STI La parte trasera de las luces estas en forma de C invertida Con este diseño de lava que le llama la marca Que podemos ver de cerca y pareciera que es una lava o un magma en el color rojo Tenemos la moldura de color negro que va de lado a lado Que le da continuidad precisamente a lo que es el diseño de las luces Y la gran parte baja en plástico que le agrega este temática off-road O de auto mucho más rudo y no simplemente un sedán clásico o cualquiera de calle Entonces bien esta es la parte que quizás nos cuesta más trabajo digerir Pero cuando se digiere créanme que es un auto muy bonito Y además del manejo y las cuestiones de seguridad pues termina por convencer Entonces bien me gusta mucho este auto La verdad es que me fue convenciendo de poco a poco Porque yo le veía la parte trasera muy diferente Me hubiera gustado quizás más simple Pero me encantó después de un tiempo La verdad es que uno se acostumbra Ahora el motor ya saben El Boxer 2.4 litros turbo que conocemos 271 caballos a las 5600 258 libras pie de torque Con la tracción simétrica al all wheel drive Que ya sabemos que todo buen Subaru debe de traerla A menos que sea un BRZ Que este es como un deportivo Y tenemos tracción trasera La transmisión es la Linear Tronic CBT Que tenemos en la marca Que para el caso del GT Ha cambiado Es mucho más activa Es mucho más reactiva Y la verdad nos ayuda mucho más A el manejo deportivo El consumo 10.9 kilómetros por litro en la ciudad Hay valores que dan 11 Pero hay que cuidarle un poquito el pie 11.2 es lo más que se le podría sacar Pero 10.9 kilómetros por litro Por un 2.4 de 270 caballos La verdad es que lo vale Ahora en la cajuela En nuestro video del WRX Hay un error Son 460 litros Teníamos 380 La verdad es que ahí se me fue el dedo Pero son 460 litros Y en la parte baja Tenemos una llanta de uso temporal de refacción Que veremos a continuación Entonces para un sedán 460 litros Creo que es un muy buen espacio Para hasta 5 personas Maletas y demás Para poder llevar Y atraer y andar A donde sea Tiene una apertura de boca Bastante amplia la cajuela Por lo que nos ayudaría A llevar objetos voluminosos Entonces bien Me gusta Creo que está bien logrado También en la parte de la cajuela Para poder ser un auto familiar En el interior Vamos a ver detalles En forrado de alcántara Con estos detalles en rojo Y que se ven dos tonalidades Me gusta mucho como se ve Tenemos conexión USB Carecemos de salida de aire acondicionado En la parte trasera Que si hubiera sido un plus El tenerlo Pero el interior La ventaja son los pies Y la cadera y cabeza Tenemos gran espacio Para poder ir 4 personas van perfectas 5 apretaditas Se puede lograr Los asientos delanteros De manufactura Por la marca Recaro Que le da una sujeción lateral Increíble Además de que te sientes Mucho más confortable Detalles importantes Los asientos Recaro En alcántara Los amortiguadores delanteros Con control eléctrico Pantalla de 12.6 pulgadas Eyesight 4.0 Y el S-iDrive Que son los modos de manejo Que ahora agrega Dos modos diferentes En este WRX Que lo hace WRX GT Que lo hace especial Aquí vemos la gran pantalla Me gusta que si hay botones Para el aire acondicionado Tenemos para subir Y bajar el volumen Entonces realmente Es una pantalla muy útil Perdemos la doble pantalla Que ya era costumbre De Subaru Pero me gusta también Que el túnel de transmisión O esta parte central De lo que es Nuestro centro de mando Por decirlo así Está mucho más alzado Te hace sentir En un coche Mucho más deportivo Eso me gusta Aquí solo tenemos Un clúster de información No hay nada digital Más que ese pedacito De esa pantalla TFT Que no lo hace mal Pero creo que puede ser Un siguiente paso Mejorar ahí Poner un clúster digital La verdad es que este auto Me encanta 949 mil 900 pesos Me gusta como se maneja Definitivamente La versión manual Le puede sacar mucho más jugo Pero si quieres seguridad Si quieres confort Y si quieres ese extrita Que te puede dar el GT Esta versión La verdad es que vale Mucho la pena Es muy claro Práctico y fácil decir Porque Subaru apuesta En WRX GT Una caja CVT Asientos recaro Mejor trim Mejores acabados Y un poquito Y un poquito de adicionales Que podemos ver Como sus cálipes rojos Los rines diferentes Y es por una sola Y simple Y basiquísima Cuestión Que los WRX Que más se venden Eran CVTs Con eso está dicho todo Esto es un negocio Todos los puristas Que hemos de ser El 1% Diríamos Es que en el manual Asientos recaros Si claro Pero si la marca Vende más Este tipo de autos Con caja CVT Que ahora está mejorada Y se mueve mucho mejor Y La gente está dispuesta A pagar ese extra De equipamiento Pues por eso Es que Subaru Lo pone Y Subaru Lo pone No pensando En el público mexicano Por supuesto que no Piensa en sus mercados Más grandes Como es el americano En Estados Unidos Aman el WRX Con su caja CVT Y con este trim level Que le da Mucha más cosas A la gente Que se lo compra Por su dinero Entonces Siendo esto así Pues tenemos EyeSight Tenemos asientos recaros Tenemos la gran pantalla Que ya hemos visto Que La caja mejorada Con Este paletes al volante Que realmente Si ayudan Y da mucho mejor sensación Y sobre todo Si le ponemos en el modo S Que tenemos Disponible En nuestro En nuestro vehículo Que ahora se llama Deporte Plus En el caso de México Tenemos El que es comodidad Normal Deporte Deporte Plus Y uno que se llama Individual Y que es lo que hacemos Pues mejora la unidad De alimentación Mejora la dirección La suspensión El sistema All wheel drive Se pone mucho más Pendiente y activo De lo que se necesite Entonces Creo que todas estas cosas Hacen eco Pues si realmente Es lo que vende la marca Es lo que le pide El cliente Al final del día El subarista Compra esto Y creo que está bien La verdad es que a mí No me molesta La cajita CVT Ha mejorado muchísimo Al pasar los tiempos Y esta entrega Es mucho mejor De la que incluso Tengo yo en mi Forester Entonces Esas son de las cositas Que hay que Pues agradecer Estar pendiente De que los cambios Son por mejorar Cierta experiencia Y al final del día Este WRX Si mejora la experiencia Muchos dirán Es que no sentí el cambio Realmente si se siente Va mucho mejor Y es un auto Que se ve Mucho más refinado Entonces Si a mí me lo preguntan Me gusta mucho más Me Se siente mucho mejor En algunos topes Se siente chaparrito Porque si he llegado A rozar Y fuera de esto Es un auto Duro Directo Como hacia donde Se quiere voltear A puntas Y el coche gira Si la dirección Pudo haber sido Un poquito más dura Para darle mejor sensación Pero Dentro de los parámetros Creo que es un buen auto Es una buena configuración Es un buen balance Y sobre todo Es un muy buen producto Me gusta mucho Terminó por encantarme Les decía La parte trasera Es un poco difícil De digerir Pero una vez que lo manejas Lo pruebas Y lo ves No tienes un tema Con la parte trasera Al contrario Es un auto Que tiene un muy buen look Es un auto Que si cambia En su generación Que eso me gusta muchísimo Y que está pensado Para muchos muchos años más Ojalá Digo Esto es todavía Un tema Que nadie sabe No nos dicen Pero Ojalá exista un STI Porque la verdad Extrañaríamos Que no hubiese Pero con este WRX GT Creo que se cubre Un bastante buen pedazo De lo que este auto Ha dejado de legado De lo que nos gusta Y de lo que realmente Es esa sensación De manejo Que solo el WRX Puede darnos Pese a que todas las camionetas Se manejen muy bien Este Y el BRZ Es otra cosa Pero este Nos recuerda mucho El por qué A todos los que nos gusta Subaru Estamos ahí Yo soy Luis de Mendieta Déjenme sus comentarios Que opinan de este WRX GT Los estoy leyendo Nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!